Muy buenas, soy Santiago Arquero y este es tu canal de tarántulas, ¿de acuerdo? Así que si quieres seguir viendo más contenido como este, solo tienes que suscribirte Y bueno, después de la intro, empezamos con el vídeo Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la manipulación de las tarántulas Simplemente de eso, voy a ser lo más breve posible porque no me quiero centrar mucho en este tema Ya que para mí es algo que ya debe quedar claro desde el principio, ¿vale? Y vamos allá ¿Por qué no debes manipular a tu tarántula? Tres simples motivos El más importante es por el bienestar de tu tarántula, por el estrés A las tarántulas no les gusta que las manipulemos, ¿de acuerdo? Tú no puedes saber los sentimientos de una tarántula, ¿vale? Y tú puedes pensar que a ella le gusta que tú la cojas o que... No sé, no sé, ¿vale? Lo que puedes pensar Pero no, a las tarántulas cuanto menos las cojamos mejor porque se estresan, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más libertad le dejemos para hacer lo que quiera Sin meternos la mano para tocarla, para cogerla, para enseñárselo a no sé quién Mira qué guay que cojo una tarántula, ¿vale? No, eso no, no se hace, ¿vale? Porque se estresan y pueden morir, básicamente Ese es uno de los otros motivos Porque si las coges demasiado Si estás todos los días cogiéndolas todas las semanas Al final coges un patrón, ¿de acuerdo? De cogerla siempre, siempre, siempre Al final se va a estresar y el estrés la puede llevar a morir, ¿de acuerdo? A no comer, a dejar de comer, a tener miedo de todo Y al final morirá Y otra que más bien es por tu salud y por tu bienestar Es la mordedura, ¿vale? Es decir, tú la coges, ¿vale? Y te puede morder, siempre está ese riesgo Aunque no tenga veneno te puede morder Puedes desarrollar una alergia, ¿de acuerdo? Puedes desarrollar alguna especie de... Sí, es básicamente lo que estoy diciendo Que alguna alergia Puedes sentir alguna reacción Que no te siente bien en ese momento Y te tengas que ir al hospital por algún motivo No te vas a morir Pero no lo vas a pasar bien Y la verdad es que por el hecho de cogerla un rato No creo que merezca la pena, ¿vale? Sí, la puedes coger una vez si quieres, ¿vale? Cada muchísimo tiempo, ¿vale? Pero la verdad es que no te lo recomiendo, ¿vale? Y al final es algo que si te gusta el hobby Y de verdad las amas Vas a tener más claro que es mejor no cogerlas A no ser que sea extremadamente necesario Es decir, cuando tú por ejemplo tengas que limpiar tu terrario O sea, el terrario de la tarántula O tengas que hacerle algo dentro Pues es el único motivo por el que la puedes manipular Para cambiarla simplemente de un sitio a otro, ¿vale? Temporalmente y después la vuelves a poner ahí Pero debes utilizar las manos como último recurso, ¿vale? Aparte de por la mordedura Es porque ella sabe que tú puedes ser un depredador, ¿de acuerdo? Que tú la puedes hacer daño Entonces no es una buena idea cogerla con las manos Siempre debe ser el último recurso Por el motivo que sea, ¿vale? Así que a continuación unas técnicas Para coger a tu tarántula sin tener que utilizar las manos Los dos métodos para no tener que cogerla con las manos Son las pinzas y el segundo capturándola Vale, las pinzas son como unas pinzas Que venden, ¿de acuerdo? Para manipular tanto arácnidos Como también reptiles, ¿vale? Eso, ¿vale? Puedes utilizarlo para cogerla Para ponerla de un sitio a otro Solamente cuando tengas que limpiar el cerrario Es decir, no vayas a estar todo el día Cogiéndola de un sitio para otro Con las pinzas Porque lo mismo vas a obtener el mismo resultado Que si las coges con las manos, ¿vale? Se van a estresar Y otro método Es la verdad, el más económico Y el que yo más recomiendo Porque es más seguro para ella Porque las pinzas Si las coges mal Las puedes apretar un poco Y la puedes hacer daño Le puedes romper algo ¿Cuál es utilizar? La puedes capturar Capturándola con un botecito, ¿vale? Le empujas con unas pinzas Si ella se pone agresiva La dejas hasta que se muestre receptiva O si no, la capturas, le pones encima algo Y por debajo ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Os voy a dejar unas imágenes, ¿vale? No lo voy a mostrar yo Porque quiero dejar mis tanátulas tranquilas No me gusta manipularlas Lo que digo No me gusta para nada Se van a estresar Y pueden dejar de comer Y no es lo que me interesa Y bueno La manipulación con las manos ¿Te interesa? Cogerla También en la descripción te dejaré un enlace Sobre cómo puedes hacerlo Pero es muy fácil No lo voy a mostrar ¿Vale? Te voy a dar lo más simple Que es como empieza todo el mundo ¿Vale? Le pones la mano delante Primero la tanteas Para ver que no esté agresiva ¿Vale? Es decir, no le vayas a poner Directamente la mano ahí Y la coges Porque te puede morder Primero la tanteas Para ver si está agresiva Si está receptiva ¿Vale? Eso se nota con el tiempo Con la experiencia ¿Vale? Pones la mano delante Y por el culo Con alguna O sea, por el abdomen Con algunas pinzas O con el dedo mismo La vas empujando Hasta que ella al final Subirá a tu mano Y pues va a ir por toda tu mano O lo que sea Él existe riesgo De que te lance pelos urticantes Lo cual no es nada agradable Te lo aseguro Eso lo contaré En un vídeo De experiencias Y anécdotas Que me ha pasado Con Lacta Natural Es que me lo pidió Una persona En los comentarios ¿Vale? La verdad que Hay algunas experiencias Que no son nada agradables Con estos animales Porque no son animales Para cogerlos No son para Darles besitos Y nada de eso Así que bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Ya sabéis que un like Me ayuda muchísimo Y como he dicho antes Suscríbete Si quieres ver más vídeos Como este Informativos Experiencias Contaré de acuerdo También Cosas Vale Pero sobre todo Relacionado con las tarántulas A los que vosotros Me pidáis otro tipo de vídeos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós